A mi mamá tenía desde enero que no la veía, hoy estuvo en la tribuna gritándome y echándome porras y bueno a mi papá también lo veo cada dos semanas, una semana, a mi hermana difícilmente, a mi hermano menos, entonces eso es lo más difícil, lo que más me duele, también no ver a mis amigos, es el sentimiento de creer que te estás alejando de las personas que amas, pero realmente la siento de cerca cuando se logra todo, ni siquiera se siente el peso, realmente me siento más ligera, creo que es una sensación muy padre, no la puedo describir, solo las personas que han estado aquí pueden sentirla, pero bueno espero transmitir un poco de mi alegría para que puedan saber lo que estoy sintiendo, de verdad estoy muy agradecida con todo el apoyo que me han dado, con todas las cosas que se han dado para que yo pueda estar aquí y bueno, es el momento.